Como psicólogo clínico, uno tiene la mala tendencia a querer encontrarle una explicación a todo. Y yo llegué aquí tratando de encontrar una explicación a lo que yo había escuchado, a lo que me habían contado. Yo escuché hablar de Međugorje en el año 2014, hace cinco años. Fue a través de los medios, por internet, algunos videos, alguna información que me llegaba de algunas personas que incluso también estaban inquietas por el tema. Y quise indagar, quise averiguar y algunas cosas me generaban expectativa y otras me generaban un poco de resistencia. Por primera vez decido venir a Međugorje en el año 2017. Es el año del centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Es algo que está muy relacionado conmigo porque, por gracia de Dios, nací el día 13 de mayo y siempre había querido asistir allí. Algunas personas en Colombia organizaron una peregrinación y me inquietó el hecho de que dentro del trayecto estaba Ira Fátima, que era mi mayor anhelo. Pero en todo el recorrido incluían también venir a Međugorje. Inicialmente les dije que solo hacía la primera parte del recorrido y pues estaba un poco escéptico y un poco resistente a venir a Međugorje. Había dudas en mi corazón. Había inquietud por venir a Međugorje, pero había una resistencia, era una lucha interna que vivía. Cuando hicimos todo ese recorrido por Fátima, por Zaragoza, por Torreciudad, por Lourdes, regresamos a Madrid. Y ahí yo vi una confrontación donde las personas que organizaban la peregrinación me insistían en venir. Y algo dentro de mí quería venir y algo dentro de mí se resistía a hacerlo. Mi primera experiencia en Međugorje fue impactante. Creo que la razón por la cual pasó fue porque yo venía muy escéptico. Como psicólogo clínico uno tiene la mala tendencia a querer encontrarle una explicación a todo. Y yo llegué aquí tratando de encontrar una explicación a lo que yo había escuchado, a lo que me habían contado. Y yo llego acá y el día que llegamos había adoración eucarística. Y yo he vivido muchos momentos frente a Jesús e Eucaristía. Pero la adoración eucarística de Međugorje, yo lo digo así, para mí es el cielo en la tierra. Es tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda, es tan, no puedo decir así, como tan poco lo que se dice, pero es mucho lo que se experimenta. Y esa noche que estuve en la adoración, yo viví en Međugorje una paz que no había vivido muchos años en mi camino de fe. Una paz que era distinta, una paz que era palpable y al mismo tiempo era muy profunda. Yo llego al hotel y mi esposa que estaba en casa en Colombia, a la expectativa, me dice, ¿qué pasó? ¿qué te ocurrió? Y yo le digo, pues aquí se experimenta una paz que no he experimentado en ninguna parte. Había pasado por Fátima, por Lourdes, por Zaragoza, pero aquí estaba experimentando una paz real y especial. Y ella me dice, hablándome por chat, pues es obvio, allá está la reina de la paz. Međugorje ha cambiado mi vida porque pasaron tres cosas muy fuertes aquí, en Međugorje. La primera ocurrió en el Cristo resucitado, la estatua de cobre gigante. Nosotros estábamos haciendo un recorrido por donde se encuentra el Viacrucis, en la parte baja, atrás de la esplanada. Y cuando íbamos pasando enfrente de ese lugar, yo no sabía que estaba allí. Yo sentí que mi corazón se aceleró de una manera que me preocupó y eso llamó mi atención. Pasamos y cuando regresamos en el mismo punto, ocurrió lo mismo. Yo pregunté y alguien me dijo, es que allí hay un Cristo donde la gente se acerca y el Cristo exuda un líquido por la rodilla. Entré a ese lugar y tengo que decirlo, me da pena decirlo, pero forma parte de lo que me ocurrió. Yo empecé a ver a la gente y yo no veía que el Cristo estuviera exudando nada, pero la gente con mucha fe se acercaba al Cristo y yo empecé a juzgarlos y a decir por qué la gente hace esto, por qué razón se suben allí si no está pasando nada, por qué tienen esa expresión. Y cuando estaba allí juzgándolos de la manera que los estaba juzgando, me ocurrió algo que me cuesta un poco decirlo, me emociona un poco. Yo escuché una voz, una voz tierna pero firme y esa voz me dijo puntualmente, ¿y por qué no lo haces? Y ocurrió que el pensamiento se fue y se abrió el corazón y decidí subir ahí. Cuando subo a ese lugar y yo veo la figura de la rodilla de Jesús, yo no vi ningún aceite, yo sentí deseos de abrazar esa parte del Cristo y yo lo abracé y yo lloraba muy fuerte. Y en mi pensamiento estaba la idea de decirle al Señor, ¿quién soy yo para cuestionar la forma como Tú decides actuar? ¿Quién soy yo para cuestionar la fe de la gente? Yo no me quería subir y después no me quería soltar del Cristo, tuvieron que decirme, ¡Ey, bájate porque hay más gente allí! Yo estaba muy, 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 muy impactado, estaba sintiendo mucho dolor en mi corazón, arrepentimiento, porque ¿quién era yo? ¿Quién era yo como psicólogo para creerme que soy más que Dios? Y entonces bajé, me senté en la parte de atrás, seguí llorando. Y cuando estaba llorando levanté un poco la mirada y en la silueta de la cruz que está en el piso había un niño con un pañito pasándolo por el borde. Aquel niño levantó la mirada y en ese momento yo volví a escuchar la voz. Y la voz me dijo, de los que son como niños es el reino de los cielos. Y era la misma voz. Yo vi la mirada de Dios en ese niño y la mamá lo llamó en ese momento, pero el niño se vino hacia mí. El niño se acerca, me abraza y me entrega el paño. Y luego regresa donde está su mamá y yo quedo ahí un buen rato llorando, sobre todo muy arrepentido. Y en ese momento surgió un anhelo profundo de volverme a confesar. Yo me había confesado en Zaragoza, pero ahí yo sentí que tenía que confesarme porque yo vine aquí lleno de mucho orgullo. Yo vine a Međugorje lleno de muchos deseos de darle explicación a todo. Y ahí Dios me había quitado mis argumentos. Al siguiente día, por gracia de Dios, viví la mejor confesión que he vivido en toda mi vida. Por eso entiendo cuando dicen que Međugorje es el confesionario del mundo. Yo pude confesarme con el padre Luis, José Luis. Y yo entré a esta confesión inicialmente pensando que me iba a demorar 10 minutos y pasé más de hora y 20 minutos con él, donde pude abrir el corazón como nunca. Donde pude contar mi vida, contarle mi historia y arrepentirme de algo que a veces uno no cree que esté mal y es pensar que uno pueda afianzarse sus propias seguridades y alimentar el orgullo. Y esto que estoy contando lo cuento porque yo llevaba 16 años en el camino de Dios y estoy diciendo que ha sido la mejor confesión de mi vida. Lloré, lloré mucho en esa confesión, descargué mi corazón y a pesar de que yo durante muchos años he sido devoto del Señor de la Misericordia, creo que en esa confesión aquí en Međugorje yo conocí la misericordia de Dios. El padre me puso una tarea, me dijo que fuera al monte de las apariciones, la Cruz Azul y yo fui allí porque por gracia de Dios mi encuentro con el Señor fue a través de la Virgen hace muchos años. Yo estaba en una vigilia de oración y yo tuve una experiencia donde yo no entendía lo que había pasado y no sabía si era la Virgen la que se me había presentado. Yo le pregunto al padre en esa confesión y él me dice, ve a la Cruz Azul y ella te confirmará todo allí. Llegué allí, empezamos a hacer el rosario con un grupo de italianos y estando allí en el tercer misterio volví a experimentar ese mismo sentir en mi corazón y allí escuché la voz nuevamente, la misma voz que había escuchado en el Cristo resucitado que me decía, esta es la confirmación de aquel día que el Señor a través de la Virgen me había llamado a servir. En la experiencia de mi comunidad en Colombia, que es la Asociación Jesús en Ti Confío, cuando yo vuelvo de Medjugorje, yo empiezo a contar todo lo que viví y empieza a surgir en la gente el deseo de venir. En nuestra comunidad hacemos adoración carismática todos los jueves y yo quise transmitir esa experiencia. Tanto así que nosotros somos de la experiencia carismática y la experiencia carismática es de palmas, de muchos instrumentos, pero hoy día cuando hacemos la adoración quedó algo allí y es que siempre hay un momento de silencio y mucha gente dice que en ese momento de silencio experimenta mucho más a Dios. Es la experiencia de Medjugorje. En mi casa, claro, las cosas cambiaron. Se discutía mucho, se discutía por cosas mínimas, se peleaba por cosas que no tenían sentido. En algunas ocasiones estuvimos a punto de terminar nuestro hogar porque no nos entendíamos. Pero mi esposa me decía incluso algo antes de venir a Medjugorje, me decía, ¿a ti te va a pasar algo allá? Porque ella sabía de mi escepticismo. Cuando regreso pude transmitirles a ellos algo importante y es lo valioso que es la oración del rosario y lo valioso que es entender que a Dios, y creo que es la gran enseñanza de Medjugorje, a Dios se le descubre en lo sencillo. Las cosas cambiaron, empecé a ser más amoroso con mis hijos, más comprensivo. Obviamente me falta mucho por mejorar, pero sí puedo decir que las cosas cambiaron y que en el hogar ahora ha nacido el amor más grande que antes a la Virgen nos falta mucho por mejorar. Claro, yo llevé una imagen de Medjugorje y hice mi altar en casa y allí al lado de la puerta de la casa mi esposa todas las mañanas ora allí por todos nosotros. Yo también hago el rosario, mis hijos les gusta. Incluso ellos después de mi experiencia quieren venir a Medjugorje y quieren vivir la experiencia de estar en Medjugorje. Gracias. 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 Gracias.